Música Pues aquí está mi taza Y como ven Este Este es mi puerto A ti, mi mamá Mi hermano y yo Y a ti se mueve mi hermano Y mi mueble Tu mueble ¿Y dónde haces tu tarea? En la mesa ¿Y tu hermano? También en la mesa Este es el mueble Vayan, en victoria Y apagamos en victoria Vamos a hacer victoria Hola Vicky A poma de vayan Vamos a hacer victoria Y a tomar de bibi Donde toman A esta Ajá Donde toman pafellas En la tarea Y Y a esta A capullar Y a pan Y el pez Mi pez se llama Doctor Hawking Doctor Hawking Y la tortuga de mi mamá Se llama escuero Y ahora vamos al puerto De mi abuelita A ti vuelve mi abuelita Y mi papá Y a ti Vuelve Si Y su mamá Vayan y victoria Para bajar Vayan y victoria Se vuelven a ti Y si mi mamá Nos deja solos Salgan en otro puerto A ti no Yo mismo Mi hermano Y yo ¿Te gusta estar aquí? Sí ¿También? ¿Y dónde juegas, Poncho? Ahí en mi puerto A una vez Y una vez Se vuelve a ti En el patio En el patio Ok Y ya ¿Qué es eso? ¿Cómo estuvimos en la pandemia? Pues encerrados No teníamos mucho que a dónde salir Porque donde quiera Nos regresábamos Y peligro de que los niños Se enfermaran Y todo eso Pues entonces tuvimos que Mantenernos aquí O sea Salir lo menos posible Ya cuando pudimos salir Pues a llevárselos al parque Divertirse Que no se estresaran mucho Porque como quiera Pues les estaba afectando a todos Bueno La escuela ya la había visto Hace mucho tiempo Pero dije Bueno Pues ahora vamos a ir A ver si ahí nos aceptan Para la escuela móvil A ver Para que estos niños Ya aprendan algo Y no estar tan encerrados Y pues ahí seguimos todavía En la escuela Pues han aprendido A hacer amistades Han aprendido Juegos diferentes Pues tantas cosas Que ya ellos ya En la escuela móvil En la escuela móvil Y ahorita ya ¿Y les gusta ir? Pues casi me llevan A veces a fuerza Aunque no quiera salir Ya porque es día Ya porque se nos hace tarde Y ya llegamos Ahí vamos corriendo Y ya llegamos a la hora ¿Y cuánto tiempo hace De aquí hasta allá En el bus? Pues si tarda el camión Una hora cuarenta minutos Es lo que hacemos de ahí Mal lo que lleguemos hasta allá Casi nos aventamos Las dos horas De aquí hasta allá ¿Se imaginan? Caminar cuatro kilómetros Y medio Y si no hay camión De allá para acá Otra caminada De allá para acá Pero como les gusta Pues allá vamos Pero no te da pereza Dos horas para ir Hasta la suelita No ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ya me puedo ir? No ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar llamachinas Hacer a traer Con ustedes Con nosotros Jugar mallavalles Y jugar a los policías Contra drones El juego del avión ¿Este cuaderno de qué es? El maestro ¿El maestro? ¿Él te puso esta tarea? ¿Y para quién es la tarea? ¿Para quién? Para mí ¿Para ti? ¿Ese es de matemáticas? Después del 77 ¿Cuál sigue? Este ¿Cómo se llama ese número? No sé ¿No sabes? ¿Sabes cómo se llama este? 8 8 ¿Y este? 7 7 El 7 y el 8 ¿Sabes cómo se llaman? 48 78 Como acá, míralo ¿Dónde está? Este 7 y 8 78 7 Que ahorita necesito otra tiza, Poncho Y 8 Ok Ahora una rayita Muy bien, Poncho ¿Entonces la quieres terminar ahorita? Terminamos la tarea Y después hacemos otra actividad Ya casi acabas Entonces sigue el número 2 7 Y 9 Encuentra el 7 Y el 9 El 7 y el 9 Encuéntralo Acá, Poncho Encuéntralos acá Párate Encuentra el 7 Y el 9 Te voy a ayudar con el 70 Aquí está el 7 Y el 9 Muy bien Pero están al revés Primero el 7 Y ahora el 9 Busca otro Ponle una ficha ahí Ese es el 79 Este Ahora te piden escribir 279 Vas a escribir un 2 Y un 7 Un 7 Y un 9 Poncho Tú vas a escribir ahora 280 ¿280? ¿280? Y tú vas a encontrarme aquí el 80 Y él lo escribe en su cuaderno Ya lo vi Oye, Ponchito ¿Y qué es lo que más te gusta cuando vienes aquí? Pues, hacer, curar las máquinas Hacer dibujos Hacer, pintar y hacer la tarea También tienes Hacer la tarea, pintar y jugar ¿Te gusta la escuelita móvil? Sí ¿Y cuando llegas aquí, cómo te sientes? Bien ¿Y bien, bien, qué más? Feliz Feliz ¿Vamos a seguir haciendo tarea? Ah, no A terminar porque si no, tu abuelita nos regaña Te falta muy poco Trae la hoja de tu abuelita